Vamos a comenzar a desarrollar lo que dejó ayer la votación en la Cámara de Diputados y anticipando lo que va a ser la sesión de hoy en el Senado, el Congreso de la Nación en el medio de la tensión política. Y de hecho, si uno ve, vamos a recuperar lo que fue la imagen de hacerse, que parece vir, de la votación, donde el oficialismo logró sostener el veto presidencial. Sirvanse por favor, diputados, a emitir su voto. Y si bien nosotros lo veníamos anticipando este momento bien en las últimas semanas, pero la holgura con la que logró los 87 votos que le garantizaron sostener el veto, habla de una intervención muy fuerte del gobierno para lograr no solamente la adhesión que hace a pleno del PRO, eso es un dato interesante, no fue total el voto del PRO. Solo uno, solo uno se demarcó. Uno votó en contra, o sea, votó con la oposición y hubo un par de abstenciones y ausencias, pero lo cierto es que haber logrado quebrar el bloque radical es una victoria política del presidente. Porque se habló mucho de los cinco diputados radicales, la foto, los que probablemente sean expulsados del partido, etc. Pero en el fondo, según los números de ayer, el gobierno logró modificar el voto de 28 diputados. De los otros 22 o 23 no estamos hablando. Bueno, por ejemplo, ahí tenés dato interesante que los tres tucumanos que responden al gobernador peronista, esa fue, digamos, uno de los primeros movimientos políticos de Milei ya en el verano. Exactamente. Lograr que un gobernador que había sido casi kirchnerista, termine siendo un gobernador mileísta. Un gobernador mileísta. Entonces, ese es un dato político, esas relaciones que se vienen tejiendo, no de un día para otro, pero lograr que esos tres diputados de Tucumán, del bloque de independencia, que habían votado con la oposición, votaran directamente cerca del gobierno, hablan de esto, de que el gobierno empezó a ser política. Y no es menor que no haya sido tan ajustado la ratificación del veto, porque habla hacia adelante de mayor gobernabilidad, si se quiere, mayor capacidad de gestión, mayor capacidad de esto, de hacer política, de esto que mencionás, hacia adelante. Y eso trae alivio no solo en la cuestión puntual de la economía, básicamente trae alivio no solo en la cuestión puntual de la política, sino básicamente también le da mucho margen y algo de aire a la economía que no está recibiendo los mejores datos últimamente. Si te parece, escuchemos alguna de las voces de los diputados, del oficialismo y de la oposición evaluando el resultado de la sesión de ayer. Este es un proyecto absolutamente irresponsable, que de ninguna manera busca una solución para los jubilados, sino simplemente dinamitar una con una vertebral del programa económico a favor de los argentinos, que es el déficit cero, que es la única manera que la raza humana inventó para que no se emita dinero y genere inflación. Ninguno, y lo escuché a todos los que hablaron, dijeron de dónde iban a sacar los fondos, porque no existen los fondos. Señores jubilados, le vamos a poner un 10% en este bolsillo, pero se lo vamos a sacar con inflación por el otro bolsillo. De todas maneras hay que ver muy prolijamente esos números, la cantidad de diputados que respaldaron la ley aprobada por el Congreso y la ínfima, ínfima, ínfima cantidad de diputados que respaldaron el veto. Así que si el gobierno fuera inteligente, estaría viendo con mucha atención estos números en función de lo que puede venir en la Cámara de Diputados. Este es el modelo del presidente y la verdad que estamos muy tristes, me pongo en el lugar de los jubilados, de la gente que trabajó toda su vida, hizo un esfuerzo, es honesta, le dio al fisco lo que le correspondía, y hoy la política usa sus recursos para la SIDE, para investigar a los argentinos, para perseguir a los opositores, para las redes sociales, usa la plata para emitir, porque se está emitiendo, y no los protege. Entonces, si tenemos un gobierno que no protege al ser humano, tenemos que estar en contra, y eso es lo que hicimos hoy, estuvimos en contra. Y la historia juzgará a todos los diputados que hoy estuvieron en contra de los mayores. Bueno, ahí está también entre varios compañeros de su bancada, lo que la historia va a juzgar. Sí, sin duda hay un punto no menor en esto que ambos diputados marcaban, y es que más allá de que el gobierno haya logrado un claro triunfo político ayer, es un triunfo político que para el gobierno tiene al mismo tiempo costo político, porque en definitiva está dando marcha atrás, o está obturando la posibilidad de una mejora, que vamos a decirlo, es casi hipócrita respecto de los jubilados, porque era 12.000 pesos, entre 12.000 y 17.000 pesos para los jubilados de la mínima, con lo cual no era que los jubilados a partir de ahora iban a ganar una jubilación digna, en absoluto. Pero sí es cierto que de todos modos eso tiene un alto costo político, y que alguna medida, alguna decisión de fondo está pendiente en la Argentina respecto de los jubilados. Y así celebraba ayer Javier Milei, precisamente el resultado de la votación, hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir, y después finalmente el déficit cero es innegociable, frase que por supuesto también se escucha, se espera que se escuchemos el domingo cuando presente el presupuesto. Y decíamos, ayer sesión en la Cámara de Diputados, o que ya se escucharon en la Cámara de Diputados,